Hola, hola 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 Bueno, antes de empezar con el video Solamente quiero decirles que ayer Yo invité a Durán a jugar League of Legends Y se hizo bien pendejo para no jugar conmigo Pero una colaboración en su canal Como sabe que le van a querer más visitas Ahí si llega puntual y está peinado Yo nada, ahí la dejo A ver, yo salgo de clase a las 7 de la noche Entonces le dije a Santi, hay que jugar a las 7 Y me dijo que sí Y me dijo debo así Oye, no, ya me acordé que había quedado con los de Lasertact De ir a las 7 Entonces salgo a las 8 y media si quieres Así si quieres Y me dijo que sí Le dije, sí, 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 claro Yo estaba aquí en la oficina como pendejo todo ese tiempo Así literal, me quedé así hibernando Mientras Y llega Santi Y no me mandó mensaje nunca Según yo Bueno, según yo Estaba así Y no me llegaba nada Y ya de la nada vi Y desde las 8.45 me mandó mensaje Casi las 9 También te pasaste tú Yo por eso no O sea, igual de 8 y media sí chequé Ya no vi después Ya me quedé así El caso es que bueno Así es Jueferejuegos en la vida real Un mal amigo Claro que no Así que bueno ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una dinámica del 2010 ¿Qué? Que es ¿Qué prefieres? Pero es una dinámica muy divertida La verdad me gustaba mucho ver esos videos Y de hecho Santi me la propuso Entonces De hecho yo ni siquiera propuse esta colaboración Fue Santi Entonces creo que le gusta que le pregunten Que qué prefieres Así que Es divertido Yo tengo ellas ya hechas Y se las voy a preguntar a Santi Pero Ibai Si Santi se le ocurre una Para mí Pues yo también se la contesto Va Ok A ver ¿Estás listo para la primera? A ver A ver ¿Qué prefieres? Que tu comida Así toda la comida Por el resto de tu vida Sepa caca ¿Te acuerdas de ese güey? Así que todo sepa caca O sea Pero es comida normal Que te da nutrientes bien Y así O comer solo caca Pero que sepa cosas normales O sea sí Como si tu caca Y un día sabe a hamburguesa Otro día sabe a jugador Pero no tiene nutrientes Pero no, no, no O sea es caca O sea La comes porque la comida La otra está O sea porque la otra sabe a caca Pero es comida normal O sea es sabor a caca A cambio de nutrientes Contra sabor normal A cambio de caca A cambio de nutrientes A cambio de caca real O sea cualquiera de los dos Me va a morir No porque en la primera Nada más te tienes que tanquear la caca Güey no O sea puede que te vas a terminar suicidando Después de una semana De comer sabor a caca Por eso es que prefieres güey O sea ¿Cómo prefiero morir? Desnutrido O por mal sabor güey Exacto La neta no sé cuántos nutrientes Tenga la caca Bueno sabes que Yo lo que haría Honestamente sería La caca Con nutrientes Y me metería suero Todos los días güey Nunca la probaría ¿Sí? ¿Ah sí? Sí o sea la licuó Y me la inyecto todos los días güey Tiene nutrientes Te lucras tu lechuga Ajá Exacto O sea todos los nutrientes Que voy a tener Ah claro porque no es la caca O sea Bueno una lechuga Si la probo me va a saber a caca ¿No? Pero va a tener nutrientes Sí 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 Bueno entonces toda la comida Que voy a tener La licuó Y me meto un suero Todos los días Prefiero picarme todos los días Como eróinómano Y tener Como lo que eres ya Como drogadicto así A estar A comer caca Pero no sé Si podría sobrevivir Sí Yo creo que haría eso Es una combinación Sí soy Siempre le doy la vuelta a este juego Siempre encuentro la salida Ok ¿Qué prefieres? Vamos a seguir con el tema ¿Qué prefieres? Cagar de los pantalones En un lugar público Y que seas así el güey Que se cagó Y todo esto Ya nada el cacas Ajá O a ver si no se cagó ahorita O si ya sabes O a que se te caiga el pantalón Así en público güey Y que todos O sea que la tienes así mini güey O sea es un secreto Que siempre has guardado Y que todos sepan Que la tienes chiquita Ya nadie te pela Porque la tienes chiquita O sea de viejo O sea tienes amigos y todo Te chingan que la tienes chiquita Pero Las viejas Es así como Mames ese güey Ni para qué intentarle Porque Mejor yo sola No pues es que yo creo Que el de cagar Porque el de cagar Por lo menos O sea es un momento y ya O sea en cualquiera de los dos No 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 O sea pero por siempre Vas a ser el que se cagó O sea y así te tienes que presentar Como hola soy Santiago Me cagué en los pantalones O sea por eso Pero cualquiera de los dos Hay humillación Pero en uno por lo menos Pues no la tengo más chica Pero en otro también Me estás cambiando físicamente Aparte de una humillación güey Ok pues todos prefieres Cagarte en los pantalones O sea puedes conseguir A una tipa que O a una de dos O a veces Tiene un fetiche con la caca O sea y te va a querer por eso Ok no le importa tu pasado cagado Ah güey Es más fácil encontrar A una persona que no le importa Tu pasado cagado Si está cagado tu pasado A encontrar a alguien Que te quiera actualmente Con el pito así Bueno Ok entonces prefieres cagarte Sí prefiero cagármelo Para los que no saben El Rey Waffle por eso Dice está cagado todo el tiempo Porque él estaba cagado En ese momento A mí ya me pasó Se está burlando Porque ya me pasó Que me cagué una vez en Costco En las cajas A ver ¿Qué prefieres? A ver esta es una muy para ti ¿Qué prefieres? Vivir en un mundo Donde tú creas Esa Esa Donde tú creas música así Súper chingona Pero nadie la escucha Pero no porque no les guste O sea Como que la creas en otra frecuencia Que neta nadie oye güey O sea Según tú estás haciendo así Música verguísima Y está horrible O sea Más bien no suena nada güey Ajá Ok O música chapa O no 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 O que solo las personas Que te cagan Puedan escuchar música en general Y maman con eso siempre Pero tú no sabes Qué es la música Es así como Que llegan y dicen Güey Este La música está verguísima Y así Pero tú no sabes de qué hablan Pero sabes que te estás perdiendo De algo importante O sea Así los celas ¿Cómo cómo cómo? No entiendo O sea La gente que me caga O sea Si las personas que más te cagan En el mundo Saben que existe la música Y sabes tú Que es algo que está verguísima Pero no lo conoces Porque no puedes escucharlo Ah O sea No conozco la música O sea No sabes Pero así lo anhelas O sea Como si fueras sordo de música Ajá Exacto O sea O la gente O sea Yo creo música chingona Pero la gente Es hora de la música O yo O yo no conozco la música Ajá O tú no la conoces Pero la anhelas O sea Es algo así que deseas escuchar Pero así como si fueras cieguito Y nunca vas a ver O sea Que sea la única persona Que conoce la música O que todos conozcan la música Más menos yo básicamente Y aparte de eso Tú creas música chingona O sea No solo eso Yo creo que O sea A ver Yo creo que Yo crear música Que yo la escuche Porque por lo menos La música te puede ayudar Para motivarte algunas cosas Por ejemplo Hacer ejercicio con música Es más chingón Estudiar con música Es más chingón O sea Por lo menos ya Poder usar a mi favor Ya sabes Ir en el coche O sea Por lo menos ya Yo güey Igual yo estoy loquito La gente me va a ver Como que soy loquito Pero por lo menos Yo lo disfruto Ya sabes O sea Pero no crees que te va a destruir El hecho de que tú estás haciendo Algo muy verga Y nadie más sepa Qué pedo Pues sí Pero también Que llegue a decir Güey Es que mira Nos vienes así a tocar Verguísima güey Y todo así como ¿Qué hiciste güey? Pues güey Pero vamos a encontrar A alguien que A una mujer Que diga Ah que tierno Este loquito No Claro que no güey ¿No has visto Que alguien diga Qué tierno Si güey ¿No has visto Un teporuchito Así con su vieja Lado en la esquina Sí güey Es como cuando alguien No es que mi arte Sí está culero Así dibuja feo Y es como Ah sí No pero es que Ahí mismo es el dibujo feo güey Aquí no estás viendo O sea no existe Bueno es que ya Agarré el pedo De que nadie lo conoce Creía que estoy loco Pero por lo menos Eso lo usaría a mi favor Para motivarme Para hacer cosas güey Yo creo que sí Haría eso ¿Qué prefieres? Nunca haber destacado En YouTube Así nada güey Así neta Te quedaste Espérate otra cosa ¿Sabes por qué También sé que Prefiero ese escenario? ¿Por qué? Porque güey En la vida real Ya existen los que prueban Drogas o así Y ya te llegan a decir Que es la verga Y no se me antoja No 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 Pero esto sí lo anhelas Eso sí se me antoja Eso sí Es algo que quieres saber No ya Siguiente ¿Qué prefieres? Nunca haber destacado En YouTube Así nunca güey O sea neta Nunca Pero eres el más feliz Del mundo Pero eres pobre güey Así de que Te levantas así En la basura Esa Qué bonito día Así goliendo culero ¿Sabes? Así O Eres el más cabrón De YouTube Así el más top Pero así el más triste De la vida Así peor que el bush güey Así neta eres El más amargado El más triste No te complace en nada O sea neta A ver los stats Así que van así Turbo bien Pero tú estás así Como Ah que puta hueva Pero tampoco puedes dejar De hacerlo O sea Eres infeliz diario O sea tu vida De ahorita ¿Qué prefieres? ¿Tu vida de ahorita O ser pobre y feliz? Piensa 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 No sé güey Estoy dudando A ver déjame ver Es que ya he estado En los dos escenarios En la vida No pues ser feliz Pobre güey Yo creo que sí Ya me la tanqueo güey Es que el pedo Es ser pobre Así comes vidrios Así Es que es el pedo Que ser pobre O sea vives menos Siendo pobre Es un fact O sea Literalmente voy a morir En el programa Voy a morir feliz ¿No? Sí es el pobre Feliz Ok Tipo que ya implica Es que estoy feliz Ya sabes Estoy penejo Pero estoy feliz Les voy a exprimar Esta hoja Que dice Cedo los derechos Del refere Adorante Esta la mandó Maura güey O sea yo pensé Que me iba a mandar Algo leve Pero está medio pulera ¿Qué prefieres? Que tu mascota viva Muchísimos años Así los que tú quieras Esa Pero que al final Te la tienes que comer Ok O que se muera ya ahorita O sea así de que mañana Se muere No mames Me la como al final No mames Neta güey ¿Cómo te la vas a comer cabrón? Te la comen siempre Güey a ver Imaginaos pituco ¿ok? Si me dices que va a venir El doble O el triple Y al final Lo cocinamos Vale madres güey La neta No mames No vale madres El otro día le pregunté A María Carmen ¿Qué preferirías? O sea que pituco Viva su vida normal O que le quitamos Una patita Y vive para siempre No es que se está curando Porque es No me parece Pero güey Aquí con Con todo el pinche diseño Que hay aquí Le haríamos una patita Más verga todavía güey O sea sería un beneficio Pobrecito Amputarle esa patita O sea sacaría así Agua de su patita Cuando me lo voy a hacer Si más verga güey A ver güey O sea ¿Me lo tengo que comer entero? Si cabrón O sea no de una sentada Así de Bueno Mi toro mascota No pero a ver güey Me lo tengo que comer Me lo tengo que comer Me lo tengo que comer los huevos Y todo Si güey Todo Ah neca O sea lo puedes hacer Como tú prefieras güey Bueno Mira hago esto Hago que alguien Lo muela Lo Lo haga así Un pinche embutido Luego lo deshidrate Lo haga harina Y a esa harina Le voy a echar una pizca Así de cada mi comida Todos los días Y ya me lo acaban Un par de años güey Ok Luego haces hamburguesas güey Pero es que hamburguesas Me tendría que ir comiendo Una por una Y me va a empezar a dar asco O sea no se la puedes Ahora nadie más No se la puedes No se la puedes La mezclas con un chingo de resto Pero es comer hamburguesas Un chingo de tiempo Durante un chingo de tiempo Sabiendo que trae tu perro güey Si pero te vas a joder Que en mínima o máxima proporción Es mejor poquito de polvo Lo vas echando a tus comidas Poco a poco Y te lo acabas en Pinche harina Con salo güey Le vas a agua Y te lo metes A ver esta la puso Dija que está de la verga A ver ¿Qué prefieres? ¿Jugar siempre en Minecraft O jugar siempre en LOL? Está de la verga Dija que es eso güey Ya llevo jugando siempre LOL de por sí cabrón Ya eligió hace años Sí güey Ya me hicieron esta pregunta Hace 7 años Y ya elegí güey LOL ¿Qué prefieres? Tenerla grande Y que todo el mundo Cree que la tienes chica Que se creen rumores O tener la chica Que todo el mundo cree Que estaba grande Pero esa chica A nivel inusable Chica así de ridícula güey Igual cuando la tienes grande La gente Se corre el rumor güey De que la tienes así como Como un honguito güey Como un ombligo botado Pues es que Yo creo que O sea pero eso que conoces A una Chica Y Tal vez no sale contigo Porque sabe que la tienes O sea Todo el mundo sabe Ok pues llego Y se la enseño a ver Que ya los rumores son falsos Y ya ¿Qué prefieres? Ser un muy buen editor Pero no poder decir Las consonantes Al final de las palabras Y cambiarlas siempre Por C O decir Todas las palabras Bien para editar De la verga ¿Qué prefieres ser? ¿Dihack o? Yo creo que prefiero ser Verga no sé Yo prefiero ser Dihack Vayan a Dihack Talks Por favor Vayan a ver Dihack Talks Güey No andes tener Ni madres güey Todo este pinche video Está hecho para Para confundir Va a estar en la cena De navidad Va a estar así En trending En chistes locales Güey Que nadie entiende No pero nada Los finales Las otras Y las del principio Estaban Bueno yo te digo ¿Qué prefieres? ¿Tener barba o tener pelo? Pelo O sea pelo corporal O cabello ¿Qué prefieres? Esa sí es una elección real ¿Tener pelo Y que te salgan Tres pelos Como a ti en la barba? ¿O tener barba como yo Pero ser pelón Como yo? ¿Pelo? No mames Yo barba y pelón O sea pero me veo Chingón pelón o no Ah es que depende No entonces no Pues dos pelos Es que depende Si te ves chingón pelón Está chingón Porque la barba ya compensa O sea si te ves así como Como toretto Así chingón güey No pues si te ves como toretto Güey te la estás poniendo Muy fácil güey No pues si güey Te ves como Brad Pitt Sí güey Te ves como Brad Pitt Pero como Brad Pitt Por eso no está como Brad Pitt Brad Pitt está mucho más arriba Pero es como te digo Güey pero vas a tener pelo Que como Beckham No pues si cabrón No tu jet actual güey Pelón con barba Así pelón con barba no güey Prefiero tener cabello que de barba Pelo sin barba Pelo pelón con barba Es como estás güey No pero Pero pelón bien Yo voy a estar pelón y sin barba Si me hicieron un injerto De toda mi barba A mi pelo No lo vas a hacer Yo no sé si injertarme pelo güey Como aquí güey El único atractivo que te queda Es el pelo cabrón La barba ya valió güey Pero nunca Pero te puedes injertar pelo Pero soy en mi culero No en la barba Aparte lo sacan de los huevos güey No pero Te puedes pintar con Sharpie Con Sharpie Pues bueno espero que les haya gustado este video Espero que hayan entendido un poquito De lo que se vio al final Porque me imagino que no entendieron nada Ok si quieren entender Dija que es uno de los nuevos editores No puede decir las consonantes al final de las palabras O sea No sé cuando jugamos LOL Dice voy al rec Pero en realidad va al red al monstruo Dice que le gusta la música rack O la música puck Letra dice C al final Pero lo que hago es que Si le dices que diga topo Si puede decir topo Ajá o sea no es como que no puede decir la letra O sea es como Como que su cerebro se Se bloquea ahí Ajá o sea le dices di topo Y dice topo Pero le dices di top Toc Así Hace rato dijo Brack pick Y le dije a ver Di bradipity Y si dijo bradipity Entonces como que pedo ya dijiste Brad ahí Aparte normalmente cuando no entiendes eso O sea para empezar Habla español Dice wey Pero cuando no aprendes eso O sea cuando estás aprendiendo otro idioma Y te cuesta decir algo Una pronunciación diferente O así Este tipo de cosas Es como Se lo explican como con una analogía Ya que lo entiendes Es como Ah verga Y ya lo dices siempre bien O sea igual y Como con un acento de mierda O así Pero ya bien dicho Este wey no entendemos como no puede Está muy cagado Es como idiota Pero bueno Pero bueno Está editando Está editando ya aquí en Wefere Y está muy bueno Los nuevos videos de Wefere cagados Vienen chingones Y pues no Sports También hace Sports Él también edita Wefere Sports Ah si vayan a ver Wefere Sports No muerte de Sports Storts Ok Storts Ok Yo no puedo decir la P tampoco Pero bueno Espero que ustedes hayan pasado muy bien aquí Este The Hack Talks Pero bueno Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por estar aquí Bye Chau 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 Gracias por ver el video.